Lucerito Si no vayas yo no creo que alcances el perdón divino Dios te ha mandado pa' que seas mi lucerito Tienes la luz y el amor que necesito Si no te vas aliviarás todas mis penas Mas tu sabrás amor me das o te condenas Lucerito Lucerito Yo te quiero Pa' que alumbre por la vida mi sendero Si tu sabes Que me muero Si me dejas y te vuelves Traicionero Dios te ha mandado pa' que seas mi lucerito Tienes la luz y el amor que necesito Si no te vas aliviarás todas mis penas Mas tu sabrás amor me das o te condenas Dios te ha mandado pa' que seas mi lucerito Tienes la luz y el amor que necesito Si no te vas aliviarás todas mis penas Mas tu sabrás amor me das o te condenas Tienes la luz y el amor que necesito